Música Te incito que recores los caminos, cuéntame las cosas que tu ves Música Te incito que recores los caminos, cuéntame las cosas que tu ves Música Si, si, ella es compadre, cantara la vida con fraternidad En las aventuras de sus vecinos, luchar porque reine la felicidad Amar la justicia, apreciar la verdad Música Los fósforos no son para jugar con... Música 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 Música